¡Hey! 55º Festival Turístico y Aniversario de Chipaque del 31 de Octubre al 4 de Noviembre Los más grandes artistas de talla mundial Por primera vez en el Oriente La presentación del más grande merenguero del mundo Desde República Dominicana Eddie Herrera La voz cristal del vallenato Nilsson Velázquez En exclusiva La presentación de la mejor agrupación de salsa del momento La 33 Y desde República Dominicana Magic Juan Y con ellos El reggaetón de Don Omar de Yo Me Llamo Los Hijos del Majahual Pachanga Show Orquesta Internacional La Clave La música Carranguera Con el tocayo Vargas Los Inter de Colombia Y el humor directamente de Sábados Felices De Boyaco Mam Feria Quina y Ganadera Y evento cultural folclórico Carnaval de la Alegría Concursos de carrozas Alboradas Cabalgata Corridas de toros Y la presentación del inconfundible Uriel Henao Y Darío Darío Cómo nos cambia la vida Cincoagésimo quinto festival turístico En Chipaque Invita Camilo Albeiro Pardo Muñoz Alcalde Consejo Municipal Y Junto de Ferias Chipaque próspero y solidario Si los espera ¡Gracias!